¿Qué pasa gente? ¿Cómo andan? ¿Todo tranquilo? ¿Todo bien? Acá habla Joey de Los Pibes del Fondo Y nada, que hace una seguidilla de videos Así que nada, vamos a ver qué tal, qué va saliendo Y bueno, hoy vamos a estar reaccionando nuevamente a Ramstein Que también me quedé con ganas y me gustó Capaz que no, estoy reaccionando a... Capaz de Ramstein a temas que me dijeron reacciona tal Le fallé un toque ahí, ¿y cómo se llama? Nada, hoy quise meterle a Cain Lust Espero que se diga así porque... Como es alemán, no sé, suena un nombre pero... No sé, así que bueno Esta es con letra en alemán y en español Así que vamos a ver qué onda, qué sale Y nada, entusiasmado para ver a ver qué sacan estos chabones Que son genios, boludo Ningún deseo, viste, era alemán ya Ningún deseo MAGIE MENSE 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 COMING ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!